La Universidad Michoacana gana el premio en Anuyes a la transformación e información y comunicación. Le tendremos la invitación a lo que es el segundo foro de ética de las profesiones. En la entrevista vamos a conocer las causas de las inundaciones en nuestra ciudad. La Universidad Michoacana En particular a nuestros amigos de XSB Radio Nicolaita 104.3 que nos escuchan como lo hacen cada semana. Bienvenidos nuestros amigos de Radio Nicolaita y ya iniciamos con carácter universitario. Es el próximo 27 de octubre que se entregará a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el premio de la Anuyes, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, TIC, Tecnología de la Información y Comunicación. Esto va a ser en la categoría de Innovación en la Gestión mediante la TIC. Pero conozcamos de qué va este premio, por qué la Universidad Michoacana tiene esta mención. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, a través de su Comité de Tecnologías de la Información y Comunicación, Comité ANUYES-TIC, entregará un reconocimiento a la Universidad Michoacana en la categoría de Innovación de la Gestión mediante las TIC. El premio ANUYES-TIC es otorgado a las instituciones de Educación Superior que se distinguen por contribuir al fortalecimiento institucional, transformación de procesos, productos o servicios innovadores a través de las prácticas de gobierno de las tecnologías de la información, seguridad de la información y gestión de las tecnologías de la información. Este reconocimiento será entregado el próximo 27 de octubre en el marco del encuentro virtual ANUYES-TIC UDLAB 2021 por su proyecto Uso de las TIC en la Reingeniería, Optimización e Innovación de la Gestión Académica y Administrativa en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El proyecto fue coordinado por el Director de Tecnologías de Información y Comunicación de esta Casa de Estudios, encabezado por el Dr. Anselmo Rodríguez Parra y tiene como objetivo proporcionar una infraestructura tecnológica y administrativa para mantener la operación y actividades de la universidad de manera regular, aún ante la contingencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus. Con este trabajo se permitió continuar con las actividades académicas y administrativas sustantivas de la universidad sin menoscabo de calidad y eficiencia. Gracias a esta reingeniería se lograron titular más de 4.000 estudiantes y se han atendido en línea un poco más de 4.000 trámites de liberación de servicio social. Vamos a otra información y quiero comentarles que la doctora Gabriela Gómez Vasconcelos del Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Tierra obtiene recientemente el Premio Nacional de Talentos Nacientes que otorga L'Oreal UNESCO, esto por la Asociación Mexicana de la Ciencia. Es la doctora la que nos cuenta esta investigación que fue enfocada a tratar la vulcosismidad en Morelia. Conozcamos esta investigación y una felicitación. Hola, soy Marta Gabriela Gómez Vasconcelos. Soy cátedra CONACYT en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Me dedico a la vulcanotectónica, a estudiar la vulcanología y la paleosismología. Y bueno, obtuve la beca para mujeres en la ciencia que otorga L'Oreal UNESCO, CONALMEX y Academia Mexicana de Ciencias en 2021 para realizar un proyecto de investigación sobre las fallas activas en los alrededores de Morelia. Con esta beca voy a realizar trabajo de campo en las fallas de Tarímbaro, Álvaro Obregón, Cerritos y Charo. Estas son fallas activas en Morelia. Quiero hacer fechamientos para saber cuándo fue la edad en que se movieron estas fallas y también lo utilizaré para adquirir material didáctico para talleres de divulgación. Bueno, a mí siempre me han apasionado los volcanes y bueno, pues actualmente lo combino con la paleosismología y la geología estructural en la vulcanotectónica. Bueno, pues a mí me gusta mucho trabajar en esto porque además de que me encanta estar en campo y me apasiona descubrir un poco estos procesos volcánicos y sísmicos, también me llena de satisfacción saber que puedo contribuir un poco a la planificación del territorio, al desarrollo del país y también a que la gente esté más consciente de que vivimos en un país altamente sísmico y volcánico y saber convivir un poco con estos volcanes y las fallas que tenemos en México, sobre todo en el centro de México. Sí, claro, pues Morelia está dentro de lo que llamamos el cinturón volcánico transmexicano y dentro de esta zona está el sistema de fallas Morelia-Cambay. Este sistema de fallas es un grupo de fallas que están en dirección este oeste, la mayoría de ellas, y la mayoría de ellas son activas. Tenemos en Morelia muchas fallas pertenecientes a este sistema de fallas, como es la falla Morelia, también conocida como la falla La Paloma, que es la más conocida, la que está al sur de Morelia, que levanta el Altozano o también llamada la Loma de Santa María. Esta es la falla más importante, pero también tenemos otras fallas, como son la falla Cerritos, la falla Coincio, la falla La Colina, la falla también que cruza en el centro de Morelia, la de Nocupétaro o la de Central Camionera, Chapultepec. Antes de ir a esta pausa, el corte informativo es muy importante que nos acompañe y nos dé sus sugerencias y opiniones. Es de lunes a viernes, 18.30 horas. Es por Radio Nicolaita, aquí nuestra emisora cultural universitaria. Yuri Servín y Sarita Galeote se encargan del mismo. No deje de escucharlas de lunes a viernes. Vamos a hacer esta pausa, tenemos más información. Fernando Jaramillo en esta entrevista platica con dos investigadores que realizaron un proyecto titulado Morelia Ciudad entre inundaciones y fallas geológicas, impacto social. En esta primera parte le presentamos a la doctora Frida Huiza, con quien tocó el tema de las inundaciones, las causas de las inundaciones en nuestra ciudad. Entre ellas es por la construcción desmedida cerca de los principales ríos de Morelia y siguen construyendo. Vayamos a esta entrevista. ¿Qué tal amigos de los Nicolaitas? Siempre un gusto que nos acompañen en esto que es la entrevista. En esta sección tenemos la oportunidad de platicar con diversas personalidades de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y hoy a manera de distancia tenemos a la doctora Frida Huiza y a Erna López Granados, que se han encargado de llevar a cabo un artículo muy interesante de una investigación sobre la ciudad de Morelia entre inundaciones y fallas geológicas, impacto social. Me da mucho gusto saludarlas a la distancia, doctoras. Buenos días. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por aceptarla. Platíquenos un poco acerca de este tema tan interesante y que además es muy actual y que lo estamos sufriendo con grandes estragos. ¿Qué es lo que está pasando con Morelia y las inundaciones? Pues sí, efectivamente en este momento, ayer mismo hubo una tormenta fuerte y estamos de alguna manera sufriendo los estragos de ciclos regulares, tanto en el clima como en el río. El río tiene sus propios ciclos de inundación, de aumento de las corrientes del agua, los cauces aumentan sus niveles. Entonces, lo que está pasando en las ciudades, lo que pasa cada año, hemos roto nuestra relación con él hace muchísimos años, hemos intervenido los dos ríos de manera equivocada y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Es importante señalar que algunas de las intervenciones que se han llevado a cabo no son efectivas el día de hoy para responder a la cantidad de agua que está bajando por los cauces de los ríos, por los dos cauces y los diferentes ríos que hay en Morelia, porque el río grande y el río chiquito son dos y los más importantes de una serie de ríos que hay aquí en Morelia. Entonces, otra de las cosas es que hemos construido zonas habitacionales cerca de ríos con, digamos, de alguna manera, el apoyo o la aceptación de los gobiernos locales y, por otro lado, toda la infraestructura que está alrededor de los ríos, pues es infraestructura que no permite la infiltración del agua cuando el río en su proceso natural se desborda y entonces crea muchísimos problemas. Doctora, ¿qué es lo que... nos comenta qué es lo que se ha hecho mal hasta la fecha? ¿Qué es lo que no se ha logrado hacer para evitar este tipo de inundaciones que están atropellando a la ciudad, no solamente a Morelia, sino en muchos sitios? Sí, no solo es el caso de Morelia, es el caso... creo que es la estrategia tradicional de tratar el problema de las inundaciones desde la perspectiva de ingeniería, que es tratar la cantidad de agua, es decir, tratar de liberar lo más pronto posible a la ciudad de la cantidad de agua existente o que va llegando en la temporada de lluvias de las zonas altas. Entonces, ¿qué se ha hecho? O sea, se hace desbordados, la tierra se coloca a los lados del cauce del río, esto va aumentando, este canal, este cauce lo va aumentando de tamaño, eso por un lado. Por el otro lado, se están poniendo planchas de concreto por todos estos a lo largo del río o en algunos otros casos todavía peor, se llena de concreto estas zonas, con la idea de que hay que deshacernos del agua. Esa es otra de las situaciones. Una más es la rectificación, es decir, hacer recto. Rectificación viene de hacer recto los canales o los cauces del río y los neandros son desaparecidos. Parece que esto es benéfico. El tema es que tenemos zonas, por ejemplo, en el río grande, donde va corriendo el agua de manera recta, muy rápidamente, porque efectivamente lo hace de manera muy rápida y hacen un corte en él. Y allí el agua no reconoce, el agua va a seguir derecho. Entonces, ¿qué hace? Brinca. Logra brincar el canal, no da la vuelta, brinca e inunda. Entonces, tenemos que cambiar la lógica, tenemos que pensar muy bien de manera integral, tenemos que incluir a biólogos, sí a ingenieros, con una perspectiva de infraestructura verde, infraestructura azul, tenemos que incluir a las poblaciones que viven en estas zonas, tenemos que cambiar esta idea de la permeabilidad para deshacernos y desfogar el agua. Entonces, se necesita un trabajo integral, porque no solamente estamos afectando a las comunidades humanas, a los habitantes de esta ciudad, estamos afectando a todo el hábitat en conjunto, vegetación y todos, digamos, todos los animalitos, bichos y demás que coexisten en estos lugares y a los que les estamos dañando todo su ecosistema, además de dañarnos a nosotros mismos. Doctora, hay un tema muy importante, la situación obviamente no ha sido atacada de manera correcta, sin embargo, sigue creciendo la problemática, ¿cuáles serían los efectos de no ponerse ya una solución a esto en el futuro? ¿Cómo se vislumbra según su perspectiva? Bueno, lo que vamos a seguir viendo es que si no se hace una, digamos, un análisis desde el origen, porque desde el origen allí tenemos deforestación y tala, ¿no?, donde nacen los ríos, y esto lo que está implicando es que hay un mayor arrastre de material, ¿no? Naturalmente el río arrastra tierra, piedras, troncos, animales y demás, ¿no?, que caen en el cauce, pero en esta condición va a ser, y además en una condición de aumento de la sequía, ¿no?, si tenemos deforestación, si tenemos periodos de sequía mucho más largos también y mucho más fuertes, porque además toda la cubierta verde, pues, está disminuyendo, lo que vamos a tener en la ciudad es un aumento de este material y por el otro lado, si se hacen intervenciones allá arriba similares a las que se están haciendo aquí abajo en esta zona del río, pues, lo que vamos a tener son avenidas, es decir, cantidades de agua que bajan con mucho más velocidad, mucho más cantidad de agua, porque no se está infiltrando adecuadamente arriba, y abajo tenemos una enorme impermeabilidad, es decir, no estamos dejando que se filtre el agua, y por lo tanto, lo que vamos a tener son inundaciones en la temporada de lluvias, ¿no?, tenemos una temporada en este país muy marcada de lluvias y de secas, en esta temporada vamos a tener mucho más inundaciones y vamos a tener afectaciones tanto a todo el hábitat de plantas y animales, la vegetación y la fauna, y a la sociedad. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos trabajar de manera integral, necesitamos darle espacio en la ciudad, a el agua y a la vegetación, y tenemos que acostumbrarnos a vivir con los mosquitos, con las culebras, y con toda la fauna y las plantas asociadas con tener un río, y es un patrimonio de esta ciudad, estos ríos. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, desgraciadamente en esta sección, en este programa, pero vamos a continuar con esta entrevista en el siguiente programa para ampliar mucho más, porque todavía tenemos cuál es el impacto de las fallas ecológicas, precisamente en las inundaciones, que está a cargo de la investigación que realiza Erna López Granados, entonces los invito para que en el siguiente programa nos acompañen, nos sigan acompañando, doctoras, para seguir ampliando este tema. ¿Qué les parece? Muy bien, con mucho gusto. Bueno, pues las espero la siguiente semana para seguir ampliando este tema tan interesante de la ciudad de Morelia entre invasiones y fallas ecológicas, el impacto social, a cargo de Frida Huiza y Erna López Granados, investigadores de nuestra máxima casa de estudios. Bueno, pues seguimos con más información, aquí los Nicolaitas, y recuerden, tenemos la segunda parte en el siguiente programa de esta interesante entrevista. Está lista la convocatoria para postular a egresados de posgrados Nicolaita y sean acreedores a la medalla doctor Ignacio Chávez Sánchez. La Coordinación General de Posgrado abrió la convocatoria para recibir propuestas y postular a estudiantes nicolaitas a recibir la medalla doctor Ignacio Chávez Sánchez. Los coordinadores de los programas de especialidad, maestría y doctorado podrán postular con el aval de los consejos técnicos internos de las divisiones de posgrado de los institutos a egresados de sus programas que hayan demostrado excelencia académica y aportaciones destacadas al conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico. Entre los requisitos que se mencionan en la presente convocatoria son haber cubierto el plan de estudios y todos los créditos correspondientes con un promedio mínimo general de 9.5. En caso de maestría y doctorado, haber logrado mención honorífica, así como contar con el grado del programa de posgrado en el periodo entre el 5 de diciembre de 2020 y el 4 de diciembre de 2021. Las propuestas deberán ser enviadas mediante oficio a la titular de la Coordinación General de Posgrado de la Universidad Michoacana, la doctora María Isabel Marintello, a más tardar el próximo 3 de diciembre de 2021 a las 15 horas. El Consejo General de Posgrado nombrará una comisión especial para valorar los expedientes y elaboración del dictamen con el nombre de los estudiantes que recibirán esta medalla en una sesión solemne y conjunta del Consejo General de Estudios de Posgrado y el Consejo de la Investigación Científica, misma que será presidida por el rector de nuestra Universidad Michoacana, Raúl Cárdenas Navarro, el próximo 31 de enero de 2022, fecha que se conmemora en natalicio del doctor Ignacio Chávez Sánchez. Si necesitas mayor información de los requisitos puedes ingresar a la página oficial de la coordinación del posgrado Nicolaita. En el estudio está ya la doctora Adriana Mejía. Ella nos hace una invitación para participar en el segundo foro de ética de las profesiones. Será el próximo 27 y 28 de octubre. Agradezco el espacio que nos ofrece TV Nicolaita para invitarlos a participar en el segundo foro de ética de las profesiones. Este foro se realizará los días 27 y 28 de octubre a partir de las 9 horas y en este foro se tratarán temas muy interesantes en relación a las diversas profesiones de la universidad. Participan con nosotros la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad de Zacatecas, la Universidad de Ciudad Juárez, el Programa Universitario de Bioética de la UNAM entre otros y por parte de la Universidad de Michoacana especialmente agradecemos a la maestra Alma Rosa Ayala quien nos ofrece la plataforma de proyectos transversales para poder realizar este evento así como al grupo gestor para un comité de ética de la universidad y a la coordinación de Profex de la DES de la Salud. Estas conferencias están orientadas para que precisamente analicemos desde la ética cuál es el impacto que está teniendo en las profesiones sobre todo en estos tiempos tan difíciles que hemos tenido que estar trabajando bajo la pandemia. Tendremos siete conferencias magistrales como les había comentado pero también cinco mesas de discusión para análisis de estos problemas. Esperamos contar con su asistencia y próximamente mandaremos la liga para que ustedes puedan registrarse. Vamos con información de la cultura y es esta semana que el nuevo programa de charlas culturales de la Secretaría de Difusión Cultural de la Universidad Michoacana presentó ya esta se llama Hablemos de Mundos Sarita Galeote nos tiene la información sobre este primer encuentro y en esta charla. Las dimensiones de la sabiduría la filosofía como vocación y como profesión fue la charla que abordó el investigador Nicolaita José Alfonso Villa Sánchez en el espacio virtual Hablemos de Mundos con el que cuenta la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la Casa de Hidalgo. Se trata de un programa de charlas con expertas y expertos de diversas áreas del conocimiento personas de distintas formaciones procedencias y disciplinas quienes comparten distintos conocimientos y experiencias con el público. En esta ocasión el investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de esta Casa de Estudios expresó que la filosofía permite entender el mundo global de manera ordenada y racional ante la multitud de conocimientos en todas las áreas del saber. Tiene que ver, dijo, con planear un poco sobre nuestro universo a fin de tener una perspectiva más amplia. Aseguró que la actitud filosófica del ser humano se tiene ante la vida y existen distintas dimensiones de acercamiento a la misma como una vocación y como una profesión resaltando el amor por la filosofía. De igual forma manifestó que el queser fundamental de esta materia ha sido paradójico y ambiguo en virtud de que siempre existirán cuestionamientos a lo socialmente establecido. Por lo que este y otros temas se presentan de manera continua en este espacio universitario. Momento Nicolaita y vamos con Gonzalo Rosas. Él nos cuenta sobre el acuerdo realizado por una parte de la Universidad Michoacana encabezado por el rector Raúl Cárdenas Navarro y el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. ¿De qué fue este convenio? Hola, ¿cómo están? Los saluda su amigo Gonzalo Alfredo Rosas García y sean bienvenidas y bienvenidos a nuestra cápsula de Momento Nicolaita donde platicamos de sus datos interesantes de nuestra máxima casa de estudios. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, el doctor Raúl Cárdenas Navarro, acordó con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, realizar acciones conjuntas para el estudio y promoción de los derechos humanos. Recordemos que la principal misión de esta comisión es el consolidar la cultura del respeto a los derechos humanos a través de la formación y capacitación de las personas sobre sus derechos de la defensa y protección por violaciones a los mismos y de la promoción del cumplimiento de las obligaciones de las autoridades estatales y municipales conforme a los principios y estándares que integran el derecho internacional. Muy bien, esta comisión tiene como finalidad bien la defensa, la protección, estudio, investigación, vigilancia, promoción y divulgación de los derechos humanos establecidos en el ordenamiento jurídico mexicano y claro, en los instrumentos internacionales referente a la materia de derechos humanos. Tras sostener reunión en el mes de septiembre del presente año en la torre de rectoría de Ciudad Universitaria, el rector Nicolaita referendó el compromiso de la actual administración central para seguir manteniendo una política de vinculación con todos los sectores sociales así como los organismos autónomos acompañado por la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios Nicolaitas, la doctora Marta Patricia Acevedo García, el rector de la Universidad Michoacana acordó formalizar los acuerdos de colaboración. Al respecto, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos agradeció el respaldo del rector así como la disposición para trabajar de manera coordinada en la promoción, estudio, observancia y divulgación de los derechos humanos. Cabe señalar que el presidente, el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, es profesor investigador de esta casa de estudios hasta antes de su nombramiento. Se desempeñaba como coordinador de la licenciatura en seguridad pública de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. ¿Y tú, conocías estos datos? Estamos trabajando cada semana para llevarle la información puntual de nuestra máxima casa de estudios. Por hoy ponemos punto final en nuestras redes sociales ya nos conoce TV Nicolaita, en YouTube, en Twitter, Yuri, Facebook, ahí los esperamos. tomamos en cuenta todas sus sugerencias y sobre todo agradecimiento por todos los que nos acompañan semana tras semana. Muchísimas gracias, soy Ariri Sánchez. Hasta pronto. ¡Gracias! Ariri Sánchez